Un paisaje de volcanes se despierta en sobresalto con esplendo de cohetones y lenguas de campanario Huejo chingo en tu esplendor, luces tu adusto linaje Coronado por un sol que engalana tu paisaje El carnaval de Huejo chingo, único y auténtico que enorgullece a sus habitantes bandera de identidad entre los huejo chingas estandarte de cultura e historia para el mundo En este lugar, el pasado y el presente se unifican a través de sus fiestas y tradiciones Una de sus representaciones colectivas más importantes para los pobladores es el carnaval de Huejo chingo que data del año de 1868 de acuerdo a la memoria oral del señor Eligio Lima Torres Ciertas fuentes bibliográficas dicen que en épocas previas a la conquista los moradores de Huejo chingo celebraban el año agrícola teniendo como deidad principal a Camaxle Posteriormente, tras la llegada de los españoles a México se da un secretismo cultural donde los misioneros retoman rituales prehispánicos y los fusionan con elementos europeos Es así como se da paso a múltiples expresiones socioculturales que aún hoy en día siguen siendo parte de nuestra vida como lo son las fiestas carnes tolendas que tienen lugar los días previos al miércoles de ceniza Previo al tiempo de cuaresma las calles de Huejo chingo se vuelven el escenario perfecto para la representación de tres historias que son la columna vertebral de dicha tradición La leyenda de amor entre el bandolero querido por los pobladores Agustín Lorenzo y la hija predilecta del corregidor de Huejo chingo quienes se enamoran locamente y deciden huir con ayuda de la gavilla de bandoleros el meco, el tierra adentro, el gachupín, el tecotén el pato y el sopilote A este hecho histórico se le conoce como el rapto de la dama La batalla del 5 de mayo de 1862 en la que algunos pobladores del municipio participaron valerosamente Este elemento se ha encargado de brindarle el carácter militar a la representación a través de la participación de cinco batallones zapadores, indios, zacapuastlas, turcos y suavos La conmemoración del primer casamiento indígena católico entre dos nativos de la región celebrado bajo la religión católica en Huejo chingo antes de 1526 De acuerdo, Fray Toribio Benavente de Montolinía es aquí en Huejo chingo donde por primera vez se administra la Eucaristía y Fray Jerónimo de Mendieta refiere que el primero que en la faz de la tierra se casó en esta nueva España fue un mancebo principal del pueblo o ciudad de Huejo chingo llamado Don Calisto Otros grupos de danzantes complementan el cuadro histórico de Huejo chingo representado en el carnaval El señorío huejo chinga recuerda a la comunidad sus orígenes prehispánicos El grupo de negritos es una reminiscencia de la condición de esclavitud de los africanos llegados a la Nueva España durante la colonia y que también laboraron en las haciendas de Huejo chingo El carnaval ya tiene muchos años Yo cuando nací ya había carnaval Antes de que yo naciera ya se escenificaba el carnaval En 1868 se inició la fiesta carnavalesca aquí en Huejo chingo Para mí el carnaval de Huejo chingo como espectador es un regalo que esta población le da a sus habitantes y al mundo entero porque es una fiesta hermosa a donde el corazón de todos se alegra hasta las lágrimas al ver la hermosura de los trajes al ver los eventos, las batallas aunque son ficticias pero que nos están recordando una etapa histórica que ya pasó pero que no se nos olvida en nuestra mente y en nuestro corazón El aprecio que tienen las familias huejotzingas respecto a su carnaval representa un vínculo entre el pasado y el presente El carnaval es una herencia que se transmite generacionalmente que se enseña y se aprende pues también implica un gran legado de raíces nativas y de historia para los huejotzingas Además de su trascendencia histórica al interior de la comunidad el carnaval tiene un significado más profundo pues forma parte de su vida cotidiana Las palabras son insuficientes para expresar el cúmulo de emociones sentidas al salir en carnaval Incluso algunos huejotzingas opinan que no se puede describir el carnaval si no se ha participado en él Lo que es seguro es que los habitantes del municipio estarán siempre dispuestos a platicar sobre su carnaval a quienes se acerquen a ellos para conocer más sobre esta hermosa tradición El carnaval no solo es una fiesta que se celebra cada año sino que se ha convertido en una forma de vida un elemento muy fuerte de la identidad de los habitantes de la comunidad pues según dicen si no sales en carnaval no eres un verdadero huejotzinga es muy especial para su carnaval ¡Gracias! ¡Gracias! Si entendiéramos el gran sacrificio que hicieron nuestros antepasados para forjar un pueblo Valoraríamos tanto lo que tenemos A ellos les costó sangre y les costó vida Porque ellos luchaban, ellos hacían guerra por su tierra, por su pueblo Y tenían y entendían el gran significado de la tierra Ellos amaban la tierra, amaban la naturaleza, amaban el ambiente que los rodeaba Y cuidaban y defendían con su vida a un pueblo Y se empeñaron tanto en transmitir ese conocimiento a sus generaciones Que gracias a ellos tenemos un pueblo y un suelo que pisar que nos pertenece El huejoxinga original es un chichimeca Pero también tiene rasgos toltecas de culturas que se desarrollaron Las causas que defendieron los huejoxingas a través de la historia no fueron cualquier cosa Las causas de la conquista, las causas de la independencia, las causas de la revolución Y muchas de las causas justas por las que se han sumado ellos No pueden pasar desapercibidas, no pueden ser olvidadas Nos toca a los que vivimos en estos tiempos Defender ahora una causa justa Defender nuestro patrimonio Nuestros pocos monumentos que aún quedan Nuestra plaza, nuestra presidencia, nuestro convento Pero más que todo nuestra ideología De ahí parte todo El sebojoxinga es realmente un orgullo Y para quienes somos es un deber Conocernos a nosotros mismos Conocer nuestro pasado Para poder defender nuestro presente Solo cuando uno participa en la fiesta Puede uno entender la ocasión, el momento y la situación Es un momento de fusión Es un momento cósmico Donde convergen los puntos del universo en uno mismo Para representar ese personaje Eres cara sobre cara Que te ocultas para el mundo En espera de la fiesta En que gritas sin tapujos Eres piel ya perpetuada Con poderes ancestrales Que al portarte los mortales Hacen gala de tus gustos Es la fusión Entre la máscara y el traje En uno Y que en ese momento Despierta Se manifiesta Sobre ese momento Mágico Que es La fiesta del carnaval Las actividades relacionadas con el carnaval Comienzan desde el primer domingo del año Con la pega del bando de las fuerzas carnavalescas Reglamento que rija los participantes Continúa con la participación de las mascaritas También llamadas viejitos o desfiguros Estos son bailes previos al carnaval Llevados a cabo durante cada domingo Finalmente Se celebra el carnaval Los cuatro días anteriores al miércoles de ceniza Y concluye el domingo siguiente Con la octava o carnaval de los chiquitos Llegada la fecha El día sábado El carnaval inicia con la entrega de la plaza de armas Ceremonia Mediante la cual el presidente municipal Entrega simbólicamente el poder al general en jefe Esto Se celebra al interior de la presidencia El presidente municipal El general en jefe Y los generales de todos los batallones Y grupos Firman el acta que deja constancia de este acto Posteriormente Se lleva a cabo la colocación de banderas Después del desfile de entrada Con esta actividad Cada batallón coloca su bandera en un lugar específico Que será su cuartel durante los días de carnaval Los siguientes días Domingo, lunes y martes Inician con el rancho Que se lleva a cabo desde las primeras horas del día Este es la recolección de alimentos Que los batallones realizan por los comercios de la comunidad Para abastecerse de víveres para el desfile Después del rancho Se rinde honor a los carnavaleros difuntos Cada batallón Acude al panteón A rendir homenaje A familiares fallecidos En el transcurso del año Al llegar al panteón Dejan una corona de flores En el sepulcro del carnavalero Mientras bailan Y hacen detonar sus mosquetones Toman y comen frente a su nicho Acompañado siempre por la música de las bandas Después el batallón parte hacia la villita Lugar donde se reúnen todos los batallones Para dar comienzo al tan esperado desfile Como primer grupo se presenta El señorío Huejotzinca Es una comparsa que recuerda nuestros orígenes ancestrales Portan de manera solemne Penacho y faldilla de pluma de colores Reminiscencias del arte plumario Tan importante durante la época precolombina Y su danza se hace acompañar Por la música del teponazle y la chirimía Siguiendo a este El grupo de negritos Que rememora a los esclavos africanos Llegados a la Nueva España Durante la colonia Que en Huejotzinco También laboraron en las grandes haciendas De los españoles que habitaron en la ciudad En el carnaval Danzan y aúllan lúdicamente Mientras llevan en un caso Las provisiones para su comida Siguiendo el casamiento indígena Que recuerda a Calixto y su mujer Los primeros que recibieron el sacramento En toda América Antes de 1526 Los integrantes de este grupo Portan pantalón y camisa de manta Sombrero de palma Y bailan jubilosamente Por toda la plaza Y después celebran con jolgorio El matrimonio entre Calixto Y su amada mujer Continúa el general en jefe Que es la autoridad máxima del carnaval Acompañado por una joven Que representa a la hija del corregidor Su responsabilidad Junto a su estado mayor Es mantener el orden Entre los batallones Y personajes de la fiesta Está facultado para disciplinar Y remitir a quienes causen ilícito Sean civiles o enmascarados El general en jefe De forma imponente Monta caballo junto a su estado mayor Haciéndose respetar Frente a los enmascarados Continuando Se presenta a caballo El representante de Agustín Lorenzo Con su gavilla de ladrones Hacen homenaje a este ladrón A quien se le conoce por su generosidad Los zapadores Son personajes ambiguos Se identifican con la guardia imperial De Maximiliano de Habsburgo Y algunos Los relacionan con la antigua guardia imperial De Agustín de Turbide Se caracterizan por sus penachos negros Cuyo centro es coronado Por un águila imperial El color de su vestimenta Es una síntesis de las patrias Francesa y mexicana Pues portan chaquetín azul Y pantalón rojo Y en sus penachos Llevan una borla Con los colores de la patria mexicana Al desfilar Lucen su penacho Su gazné y su babero Al agacharse con energía Casi a ras de piso Gritando y haciendo detonar sus mosquetones Y durante el robo de la dama Fungen como la guardia Del corregidor de Huehotzingo El batallón de indios Recuerda a los valerosos Combatientes de la Sierra Norte Que participaron durante la batalla Del 5 de mayo De 1862 En sus espaldas Llevan el bastimento para la guerra Barsinas repletas de fruta Y trastes Que complementan con un guaje Para su pulque Un petate para dormir Y un cacomiscle Animal emblemático de la región Que algunos relacionan con camascle Sus banderas Llevan la leyenda Viva Juan Francisco de la Sierra Y en su cotón y sombrero Se contemplan imágenes De la Virgen de Guadalupe Símbolo de la religión mexicana El batallón de indios Es de los más enérgicos Pues bailan animosamente Gritando, aullando Y disparando continuamente Los Zacapuastras Son los batallones Más antiguos del carnaval Tienen sus orígenes En el tercer barrio Y su vestuario Es considerado El más lujoso y caro Se caracteriza Por el uso de pechera y talibas Por su careta Con rubias patillas colacas Y polarrosas tricolor Con que adornan sus sombreros Y que al bailar Mueven de manera sublime Continúan el desfile Los turcos Que recuerdan a los soldados egipcios Traídos a México Por Napoleón III Durante la intervención francesa Se distingue por la soltura Con que bailan Y despliegue de sus nagüillas blancas A la espalda Llevan una caja O catahuila Con símbolos árabes Sus caretas Con barbas negras Y sus hermosos turbantes Completan Uno de los trajes Más alegres Del carnaval Los suavos Pertenecían A un cuerpo de élite Del ejército francés Conocido Por su extrema crueldad Durante la batalla Del 5 de mayo Conformaban El segundo regimiento De suavos A cargo del coronel Gambier En el carnaval Los suavos Desfilan solemnemente Luciendo su gazné Nagüillas rojas plisadas Su chaquetín azul rey Y sus cajas O catahuilas Que portan En la espalda Llevan las letras RF Iniciales de república francesa El desfile de carnaval Cierra con el rapto De la hija del corregidor Es el argumento central Del carnaval Se representa En la presidencia Casa del corregidor Donde Agustín Lorenzo Al llegar a Huejotzingo Enamora a la dama Por medio de cartas Que su secuaz El meco Le hace llegar Hasta el balcón De su residencia Y ambos Acuerdan fugarse Los enamorados Logran escapar A la persecución De la guardia Del corregidor Y se casan En una pequeña choza Ubicada en la plaza De armas De Huejotzingo Y con este acto Concluye El tan esperado Carnaval De Huejotzingo Carnaval de historia Guerra Y amor Huejotzingo Paisaje de volcanes Y estruendo de mosquetones Tierra amada Por Tecayeguatzin Huejotzingo Cuna de temple Y amor De la raza mexicana Venturi Dép邊 DépIche de jed Huyjotzingo Yстаточно Unisdic Unisdic Y Y No ón Unisdic He ¡Gracias! ¡Gracias! Un paisaje de volcanes se despierta en sobresalto con esplondo de cohetones y lenguas de campanario. Huecos sin vuestro esplendor, luces tu adusto linaje coronado por un sol que engalona tu paisaje. Ostentas con grande honor tu hidalguía de Nueva España con el temple y el amor de la raza mexicana. Tierra de Luis de Salomán y Jerónimo Martínez de donde el vino moreno y muchos más paladines que dieron gloria a tu suelo en este y otros confines. Tierra de Teca llegó a ti, que le cantará los vientos, que forjará con su alma la huella de nuestro acento. Hay en tu polifonía, el canto de los finales, el son de la chirimía y el eco del peponastre. Tierra de campo y de sol, que llevo en el alma mía, y si muriera algún día, lejos de este suelo amado, que me había enterado un puñado de esta tierra que fue mía, que me había enterado un puñado de esta tierra, fuego cinta.